¡Suscríbete! Mi juventud, mi soledad, dame tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus carichas Mientras ocupa mi lugar, otro calmará tu ser ¿Qué será lo que amé? Sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Mientras otro ocupa mi lugar, otro vuelve junto a ti Es difícil olvidar, comprender que ser de tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano Quiero ir, quiero llorar, quedarme aquí, luchar a andar, romperlo todo y empezar Adiós, te digo adiós Y sin volver la vista atrás, ni despacio a la mañana, con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar, otro vuelve junto a ti Es difícil lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Mientras otro ocupa mi lugar, otro vuelve junto a ti Es difícil olvidar, comprender que ser de tuve entre mis manos y ahora eres de mi Sí, sí, sí Se te levanta de caminar, descansa en mí, muchachita Dime lo que haces lejos de tu hogar, lo entenderé Cuéntame el motivo que te han de escapar, descansa en mí, muchachita Cuéntame el motivo que te han de escapar, descansa en mí, muchachita Dime lo que haces lejos de tu hogar, descansa en mí, muchachita Dime lo que haces lejos de tu hogar, descansa en mí, muchachita Dime lo que haces lejos de tu hogar, descansa en mi, muchachita Dime lo que haces lejos de tu hogar, descansa en mí, muchachita Dime lo que haces lejos de la tierra 70 años vienes hoy, tu blanca insonación te embarca de emoción, eres el rey de las flores, eres el rey del amor. Tus valoros llonar plateaste mi felicidad, noche a sol, la que tres son reina el mar, y al pasar, con sus años bailando más, juventud, linda juventud, tienes hoy, si aterna la juventud. Nos sigue, vamos arriba, para vos Rubén, para vos Rubén, te queremos, Rubén, arriba, fuerza, bailando con el diputado. Felicitaciones, felicitaciones para Adriana, para Mirta, para Rubén, arriba, aguante, dice a verte, si, 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 si. Noche a sol, las estrellas son reinas del mar, y al pasar, con sus años bailando al compás, Un juventud, linda juventud, tienes hoy, si, 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 si. Vamos Miriam, miriam, vamos Miriam, fotos, Adriana, vamos, eso, arriba, arriba, papi, posicion, maestro, eso, Vamos Germancito Fuerza Germán No floques Germancito Señoras y señores Con Germán aquí De 10 Vamos Arriba, arriba, arriba Vamos Inso Hermano, gracias Arriba Y hacemos los palmera Para que bailemos todos juntos Gracias Vamos, vamos, vamos Arriba, arriba Vamos Gracias Chamorrito Eso Arriba, arriba, vamos Vamos Rubén Fuerza Vamos Rubén Fuerza Vamos Rubén Vamos Germán Como decimos Posición Posición Eso Yeah Arriba Sí Aplausos 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 para Rubén Rubéncito Aplausos para Rubéns Continuamos Arriba, arriba, arriba A ver Sí 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 Vamos 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 Y las bailas Arriba Arriba Y las bailas Sonan las calces Que son de moda Las mujeres como locas No la dejan de bailar Este ritmo tiene cachomeo Si no hay vez que me mareo Este se me hace para Arriba Un ritmo para Kiki Un ritmo para Yasha Y se mueve, se mueve, se mueve No paran, no paran de bailar Y se mueve, se mueve, se mueve ¿Cómo? No paran, no paran de bailar A la una A la dos A la one Chuchi Juan Juan Se ve Ahora A mover la cola ¿Cómo? Sacudiendo sola Dale que va Y arriba Arriba Las manos arriba A vivir la vida Ay, que goza Como dicha Baila sola Como loca Baila sola Como loca Vamos arriba Vamos Rubén Vamos Rubén Que baile Que baile Carlito Carlito Mira Como dice arriba Muévalo Un, un, un Son, un, son Vamos Esa se agita Por la noche Me ve la cinturí Y para colmar Esa bollera Cortí La que menea Le levantan todita Esa bollera Esa bollera La baila Mueve Te menea Texín De cuando se neva Para un otro día La baila Mueve Te menea Texín Esa tí Bombón Esa bombón Esa bombón Que latí Con este bombón Suculén Con este bombón Casamiento Se salva Un bombón Y lo mueve Con este bombón Cuando quiera Parece un bombón Insanidad Con este bombón Masticar Parece un bombón Y arriba Sí, arriba Vaya 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 Escúchame Y a mover Vaya Vaya Rubén El cumplanero Arriba Vaya Vaya Como dice A ver Escúchame Tenemos que conversar Esta situación No levanto más Y con tu opinión Hoy quiero contar Cuando estamos con vos Me pongo a llorar Todo comenzó En una reunión Ahí la conocí Y me deslumbró Ya nunca más No pude dejar Esta situación No da para más Mujer Hoy doble vida Estoy viviendo En mil o casas Mil o mujeres Estoy con una De la mano a la otra Vivo corriendo Acá por la lado Querido amigo Dame un consejo Las dos me brindan Todo tu afecto No quiero irla Debo venderla Pero mi vida Pero mi vida Es chola Es chola Y es Y es chola Vamos a bailar Y bailar Esto se llama la chola ¿Dice? Y a mover A mover Hoy mi timidez temprano a la casa de Chola Porque ella está muy sola y no sé qué hará Porque papá y mamá se fueron para el cine Y hasta la madrugada ya no volverán Pero mi timidez no tiene remedio Pero mi amigo Rolando, oh, eh, 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 Pues tengo que estoy enamorado Ni me empuese por tenor y calavera Tienes semanas me sabrías admirado No te preocupes por ser al lado quien quieras A ti te quiero para puro defectivo Para domingos y tres líneas especiales Para que todos los alores inclusivos Para que todos los alores de la página social Yo te aseguro que será la dominguera Dame, 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 dame En ese semana me conformo con cualquiera Pero el domingo serás tú la primera Yo te aseguro que será la dominguera Dame, 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 dame En ese semana me conformo con cualquiera Pero el domingo serás tú la primera ¡Vamos, Silvia! ¡Juego, quiero! ¡Jorgito Roja! ¡Juego a todos! ¡Jong! ¡Jong! Compañero, lo baila el cocaño carnívoro, como dice, una pregunta para ti, ya que ya no estás aquí, si te imputo pensar que te va a comicarle cuando te cobre el alma, cuando te hagan llorar, que me va a consolar. Buscar a mis besos que no pensaba, buscar a mis labios que no pensaba, si yo no era a mí, más enamorada, más alegre y sana a mí, porque sabes que te quiero, siempre estás pensando en mí, olvidarte ya no puedo, muchachita ven a mí, sin tu amor me estoy muriendo, nadie puede consolar, Es lo que estoy sintiendo, sí, 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 sí. Te llamo, para decirte que me amo, para decirte que me marcho, que ya no quiero darte amor. Te llamo, perdona si te he molestado, o si acaso te interrumpo, caricias del que está a tu lado. Si acaso te interrumpo, porque jugaste tu diablo, por el motivo de tu engaño, tal vez no tengas corazón. Si acaso te interrumpo, amor de tres es un problema, amor de tres es un problema, amor de tres es un treno. Gracias compadre, vamos Rubén, vamos Rubén. La juventud, la juventud, la juventud. Arriba, arriba, je, 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 je. Sí, sí, sí. Muevete que muevete de aquí pa' allá Muevete que muevete de aquí pa' allá Es la movidita de la fila que te hace bailar Es la movidita de la fila que te hace saltar Es la movidita de la fila que te hace bailar Es la movidita de la fila que te hace saltar Muevete que muevete de aquí y para allá Muevete que muevete de aquí y para allá Muevete que mueve y sí, 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 sí Báilale, báilalo Y baila Rolando Vamos Rolando, baila Rolando Sí, 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 sí 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta Arriba 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta Y tú me recibes así Indiferente, indiferente No seas ingrata con tu Vicente Indiferente, indiferente No seas ingrata con tu Vicente Una sonrisa, una caricia, una mirada Pa' que ofrecen nada, y nada, y nada ¿Qué haces? Báilalo, báilalo ¿Eso? 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 La casa está sola Sola está la casa Desde que te fuiste Todo terminó Como aquel jilguero Que le encantaba Anotan tu ausencia Dándese más lección La casa está sola Sola está la casa Mi amor Vuelve, te lo digo Mi bien Vuelve, por favor La casa está sola Sola está la casa Mi amor Vuelve, te lo digo Mi bien Vuelve, por favor Miriam Miriam Para bailar y bailar Vamos Gladys Felicita Para Gladys Para vos Gladys Felicita Porque me dijo el doctor Que venga a cantar Doctor Me dijo ¿Y cómo dijo? Y me dijo el doctor Muy en serio Que de kilos estoy pasadito No más glacia de suca Ni harina Ni más golosina Que me hace gordito No más glacia Ni azúcar Ni harina Ni más golosina Que me hace gordito Con el colesterol Entrecientos Tiempo Porque así Me domina Y va Colmo mi piel Chaparrita Con amor Me grita Desde la cocina Y va Colmo mi piel Chaparrita Con amor Me grita Desde la cocina Quiere que te hice un chingano Un pedazo de jamón Un placer El pollo frito Mi amor Siento Mucha pollo Chicharrón Tu pocita Y jamón Pero ahorita Nada de eso Cariñito Que lo que te pasa Corazón Que pasito Comido Y ahora te pones Un moño Mi gorrito No, muchas gracias Pero no Estos todos son verdes No Que me fucken No, muchas gracias Es que me sube El coleterón Me sube El coleterón Es que me sube El coleterón Chaparrita Me sube El coleterón Es que me sube El coleterón Mi amorcito Me sube El coleterón Es que me sube Me sube Me sube Me sube Me sube El coleterón Sí, sí, sí Vamos Arriba, arriba Vamos Vamos, vamos Arriba Rubín 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 Ah, Rubín Para bailar y bailar Esto se llama La vida Vamos, vamos Germancito Vamos, vamos Y baile Rubín El hermano Rubén Y ella Rosario Kélica Para vos Ella Germán Sí, Germán Sí Una amiga Muy bien Bueno Vamos Sí, sí, sí Ahí, ahí, ahí Y como dice Arriba Esa miradita Que tiene en tus ojos Es yo Que me bebe loco Con loco de pasión Tu bella sonrisa Tu carita bonita Eres una alegría De mi corazón Esa miradita Que tiene en tus ojos Que me bebe loco Con loco de pasión Tu bella sonrisa Tu carita bonita Eres mi hermano El más lindo de todo Eres una alegría Vamos Vamos A mover Como dice Arriba Aireita mía yo por ti, mi mujer, es la alegría de mi corazón Aireita mía yo por ti, mi mujer, es la alegría y sí, sí Juntos en los ríos, juntos en los ríos, toda caracola de colores para ti Junto a la palmera, junto a la palmera, te vine encontrando caracola de colores Juntos en los ríos, juntos en los ríos, toda caracola de colores para ti Junto a la palmera, junto a la palmera, te vine encontrando caracola de colores Qué bien que te queda, la cara con la de colores Qué bien que te queda, el regalo de mi amor Cómo luces hermosas, la cara con la de colores Qué bien que te queda, el regalo de mi amor Mi amor, mi amor, y bien Camila, arriba Camila No encuentro amor en casa Tendré que buscar la ruta Nuestro amor está conversado Y la culpa es toda tuya Voy a beberte para el mar Por las altas madrugadas Procurar otra pasión Deja la pasión errada Voy a vivir mi propia vida Olvidar lo que pasó Solo no quiero volver A convivir con ese amor ¿Cómo dicen? Voy a vivir mi propia vida Olvidar lo que pasó Solo no quiero volver A convivir con la Alicia Alicia ¡Hey! ¡Agua! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba, a ver! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Quédate amor, por favor, no te vayas Seguí juntos que contigo me amarro ¡Sí, sí, sí! Porque este amor, tu sabor me atrae No me gusta cuando decís que tú te vas Ven a, ven a, ven a, arcan tu cuerpo Es tan bello tener contigo mi amor Atraparte, abrazarte, estarte de besos No me gusta cuando decís que te he dicho Sí, sí, sí Quédate amor, amor, no te vayas Seguí juntos que contigo me amarró Porque este amor, este amor me atrae No me gusta cuando decís que tú te vas Ven a bailar, ven a gozar, soltar tu cuerpo Es tan lindo tener contigo mi amor Atraparte, abrazarte, estarte de besos No me gusta cuando decís que te he dicho Sí, sí, sí Gisela, sí Luisina, gracias Luisina Vamos Gabriel, gracias Capo Gabriel Capo, gracias Bueno, gracias Hay aplauso Hay aplauso chicos Hay aplauso para Miriam Aplauso para Rubén Me preguntaron a mí Si la sigo queriendo Respondí, tengo novia Pero me muero por ella Cinco, cuatro, tres, dos, uno Posición Y que se escuche el sapu ¡Ay! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! Y a aprender Para Luisina Y para Lucio Preguntaron a mí Si la sigo queriendo Respondí, tengo novia Pero me muero por ella Si hoy estamos juntitos Mañana nos separamos Separados y unidos Seguimos juntando Con peleas y besos ¡Eh! Con peleas y besos Se vive un momento En roca ternura Somos dos que se aman En la misma cama Provoca locura Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor tan profundo Porque si ella me falta Mi mundo sin ella El tío está Sí, sí, sí ¡Jopilón! ¡Quietos de llana! ¡Me va a hablar! ¡Eh, eh, eh! ¡Compadre! ¡Vamos! 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 ¡Gracias, compadre! ¡Vamos! ¡Eh, eh! ¡Vamos, negritos! ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cómo dice! ¡Arriba! Y sé Es lo que suelto Son palabras del espejo Estoy dolido por el daño que me has hecho Quizás mañana me logre sentir mejor Y sé, tarde o temprano la logro sacar del pecho De construir todo lo que dejo de hecho Y perdonarlo sin que me pida perdón He traído un canto de un final y no lo encuentro Siento y paciencia por esto que llevo dentro No sabe el daño que ha dejado esta vez Pero sé que después me va a doler Cuando me vea que yo ya la superé Cuando me busque y yo por ella ya no sigue sanada No sigue sanada Abrázame que le está doliendo Pero ya le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque y yo por ella ya no sigue sanada No sigue sanada Abrázame que le está doliendo Pero ya le va a doler A mover, a mover, a mover Vamos a bailar un de mila Un de mila No baila Punta y taco Y apriete que no se abulla La fecha de hecho Y dice Lo voy a venir rogando De cara de evento Chau Sí, sí, sí Pa, pa, pa Un lugar de encuentro Chau Con las mejores fiestas Y todo eso Muy negro Vamos acá Sí, sí, sí Pa, pa Y nos llamo Ahí nomás se va Ya paseadito Ya paseadito Así que baila Lorina Lorina Gracias Vaya que lo baila el amigo Rubén el cumpleañero Más, más, más Arriba, arriba Vamos Lorina Sí, 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 sí Esa Sí, sí Vamos, yo Vamos Lorina Sí, 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 sí Vamos Miriam Sí, 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 sí Sí, 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 sí Vamos, 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 vamos Sí, 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 sí Sí, 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 sí Vamos, chamorro Vamos a la radio, vamos Sí, 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 sí Sí, 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 sí Vamos, 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 vamos Vean Sí, 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 sí Bueno, gracias Gracias, chamorro Bueno Bueno Gracias Aplauso ¿Se escuchan bien fuerte? Aplauso para toda la gente de Villa Bertel Arriba Me puse los zapatos Me pegué una perfumada Voy a la bailanda Tomando unas cuantas Soy el rey de la noche Y hoy salgo con la banda Voy con la muchacha Pero está medio abrando Yo en la cacería Siempre enfocado a tema ¡Arriba! Hay una morucha sola Se está durmiendo Tiene un buen retazo Sobre el reto Y alguien sabe que va a bailar En la brocha Que se muere de gana Y no puede ser todo el campeón Quiero que juegue una banda Que alguien sabe que va a bailar En la brocha Que se muere de gana Y no puede ser todo el campeón Quiero que juegue una banda A mí me gusta la brocha bien bonita Y mi amigo busca una rivecita Ella quiere un campeón Y si con el regalo Que baje lento 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 Pero siempre atento Me gusta que te guste Pero se lo sentí bien Y amor yo soy así No quiero meter en cuenta Pero si te digo que no te embre Y ahí sí ¡Sí! 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 ¡Arriba las palmitas! ¡L Tiercoat nos vamos a pesar yować la banda! ¡L geometry del normal y文化! ¡L transferé por abdomen! ¡ balancing! Sigue, 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 bájate bajo, albita hasta arriba Vamos Loni Continuamos, continuamos 5, 4, 3, 2, 1 Posición Hey Se de esa señora conocía Se ve a baile toda conocida Me gustan los chicos, qué barbaridad Ese es muy caliente de verdad Cuando me despasa me ciro o no Me da vergüenza y me pongo ronjo Se cumplió 42 Y me pidió que le haga un favor Esa vez es, vete, 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 dana Quiere, 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 sépame a la cama Esa vez es, vete, 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 dana Va, quédase, va, quédase con las ganas Esa vez es, vete, 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 dana Quiere, 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 sépame a la cama Esa vez es, vete, 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 dana Va, quédase, va, quédase con las ganas A ver, como dice Cada vez que llego al baile Cada vez que llego al baile No me quiero ni perder Primero no acabé del amanecer Otra vez, otra vez La culpa de todo lo tuvo el vino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido en el parrandero Ae, ae, a, yo soy parrandero Ae, a, parrandero, parrandero Ae, a, yo soy parrandero Ae, a, parrandero Sigue, sigue, sigue ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ya nos sigue! Sigue, sigue ¡Arriba! ¡Pum! ¡Lleva! ¡Eh, eh, eh! El año pasa y no volverá Y vida nueva voy a comenzar Voy a olvidarte aunque no pueda más Con unas copas que voy a tomar Dejan las penas tiradas atrás Desde ese día que me hiciste llorar ¡Vamos, regreso! Si te olvidaste no me importa ya Con mis amigos me voy a bailar Olvidaste no me importa ya Mis amigos me voy a bailar Vení, vení, vení a gozar Así al pasado vas a olvidar Vení, vení, vení a bailar Dejan las penas tiradas atrás Vení, vení, vení a gozar Pasado vas a olvidar Vení, vení, vení a bailar Dejan las penas tiradas atrás ¡Siga, pira! Sigue, 5, 4, 3, 2, 1 Sigue, 5, 4, 3, 2, 1 decided to for a la llave Vamos a bailar Una cadácter Aquí se amonita y una piscina para nadar Y vestido de mil colores y una cifra para vaciar Un medicina para los domingos y un choc de vestido muy bien Y una lancha no muy bien, si quizá quien te irá a ver ¡Como viva! Casi no da lo que pide para darte una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy buen que ya lo sabe, que mi amor es puro y real Lo malo es que mis bolsillos no hay pesos para contar Romántico, simpático, es un típico y fantástico Un eterno enamorado, eso para ella no vale nada ¡Sigue, sigue! Señores, sin un hijo de mi abuelo El soltero no entra al reino de los cielos Porque en la puerta del cielo hay un letrero Escrito letras grande no se acepta, me salvo entero Porque en la puerta del cielo hay un letrero Escrito letras grande no se acepta, me salvo entero ¡Como carlos! Ay, soltero, sigila las puertas y las ventanas A ver si sale la novia, si acaso le da la gana Quizás el hombre casado que se ha puesto a descansar Se despierta a medianoche, saca la mano Y ahí si está ¡Eh! ¡Vamos! Eliana, ¡vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Eliana! Si me miren tus ojitos, siento yo el escalofrío Y siento que tu cuerpito se acaricia con el mío ¡Eh! El rosa de tus manitas me ha descendido y muy dichoso Y siento que tu cuerpito es el mundo más hermoso ¡Vamos! Y todo tu cuerpito ya me vuelve loco No sé lo que hago, me patina el coco Todo tu cuerpito ya me tiene loco No sé lo que hago, me patina el coco ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Váilas! Y hablo de borrallera, no más ¡Eh! ¡Oh! ¡Vamos, Eliana! ¡Vamos, Eliana! Critica porque ando de borrachera Pero nadie sabe que ya no tengo tu amor Sufro que te sufro todita la noche entera Sin un pecho amante que consiga su calor Sufro que te sufro todita la noche entera Sin un pecho amante que consiga su calor Solo eso consigue cuando ando de borrachera Porque al fin consigo olvidar tu gran amor Hablo de borrachera Toda la noche entera Toda la noche entera No tengo quien me quiera Y pa' la borrachera ¡Eh! ¡Eh! Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera Y pa' la borrachera ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! Es brillable Igual que una estrella Son sus ojos de telenovela Ella tiene un cartel Se mide y no se toca Ella tiene un cartel Se mide y no se toca Pintados con besos de mi boca Macumba, macumba Tú no la traparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, macumba Esta vez tú mandrás Imagiendo el chiquisón No me detendrá No, macumba Sigue, sigue, sigue ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Baila, baila, baila! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a ver! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Ya baila! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vicina! ¡Sí! ¡Vamos, licina! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Vamos! Tengo una secretaria Pica con bombón, bombón Y no me da bolilla Porque soy juguetón Tengo una secretaria Así como bombón, bombón Y no me da bolilla Porque soy juguetón ¡Qué linda secretaria Es la que quiero ser Una igualita de esa Quisiera soñar ¡Qué linda secretaria! Es la que quiero ser Una igualita de esa Quisiera soñar ¡Eh! 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 La siempre ha llegado otra vez Y yo no sé qué inventaré Se vuelve tu perfume de ser La nostalgia del ayer Y hoy tu maje me va cubriendo Y no puedo ya resistir El ser siempre tú fuiste el día Ahora tú me la morir Cómo engaño a mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Como dice El ser siempre no es Siempre mente otra vez Sino todo lo que más amé Hoy el ser siempre no es poesía Sin tu piel ¡Arriba! ¡Chau! Y sigue, sigue, sigue Vamos, 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 palma ¡Continuamos! ¡Palma, palma, palma! ¡Tengo las palitas arriba! ¡Palma, palma, palma! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! Y amigo, y amigo, Rolando, presista, la fibra Vamos, vamos Esto se llama ¡Pujetiva! 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 Lista, Miriam. La perspectiva vuelve a mí, revivamos el ayer, prometo ser del cielo y yo pienso, pienso que tú volverás y yo me pregunto dónde estarás. La perspectiva vuelve a mí, revivamos el ayer, prometo ser del cielo y yo pienso, pienso que tú volverás y yo me pregunto dónde estarás. ¿Cómo me voy a olvidar? De que no encuentro de esas salidas, ¿cómo me puedo olvidar? Fue lo mejor que me pasó la vida, quiso el vestido enlazar, que se acordara ese mismo día. Y en una noche de alcohol, me hizo el tatuaje de sus pupilas, esta ilusión volver a verte. Sigo esperando esta suerte, estar con vos una vez más, y quizá nada me pueda separar. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas. Tracen profundo mi sentimiento, mi solo sueño volver a verte. Arriba, dos, tres. Arriba, dos, tres. Vamos Jenny, arriba. Gracias chicos, gracias. La verdad que fue un placer conocerte Quisiera morir en una borrachilera Eso te ama, me trajo problemas A través del mar, yo ya miro tu cara Las ganas de ver, no se van con 5, 4, 3, 2, 1, posición Rubén presenta la fibra, posición Quisiera morir en una borrachilera Porque su diamante me trajo problemas A través de pasos ya miro tu cara Las ganas de verte, no se van con nada Mucha prisa, morir y a buscarte Luego me arrepiente, me gana el coraje Fue la decepción, más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor es que viví Como dije, si me ganas dinero Tú sabes qué pena A los cuantos tragos me he unido de ella Ella me cambió por una moneda Y he querido volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Arriba, recuerda tus besos Solo me lastima Adolesa, su ciudad, sigo viendo Porque como un loco, la sigo queriendo La sigo queriendo Chau Lorena Chau Lorena Chau Lorena Esto se llama Me duele el alma Chau Lorena Y bailar y bailar Chau Y nos vamos Muchas gracias Los últimos de meitar Gracias amiguito Escribime Gracias hija Linda, hermosa Me duele el alma Que no estés conmigo Te amo el silencio Y ese es mi castigo Me duele el alma Que no estés conmigo Te amo el silencio Y ese es mi castigo Y por las noches Su presidencio Es arruinamente cruel amor Ya no consigo calmar mis penas El triste llanto por ese amor Eso sí Así es Vamos Vamos, vamos arriba Vamos Miriam Y las palmas arriba Y como viste arriba A ver Como quisiera ser dueño del amor Si vertía el olivo Para darte un beso Te vendría a mi lado Usa las estrellas Para el infinito Más allá del cielo Vamos Sé que por ese pobre No tengo desprezo Y no tengo dinero Y no voy a comprar oro Ojalá que un día Encuentres el oro Que te hace falta Como a ti te quiero Y eso El oro se acaba El alma no muere Ay, 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 cariño Como un día sin falta Quien a hierro mata A hierro termina Sin brindar sin día Sin brindar sin día Como Jesús Y como viste A mover El oro se acaba El alma no muere Ay, 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 cariño Como me haces falta Quien a hierro mata A hierro termina Sufrirás un día Como yo he sufrido Van a bailar y bailar Eso se llama La Inciachita La Inciachita La Inciachita La Inciachita Que está solita Que está solita Y en la consuera Allá en la frontera Y con Panaguay Hay gran necesidad Chiquita y bonita Que está solita Y en la consuera Yo le di mi amor A cambio de su cariño Por eso los sitios Ahora me va a dar rencor Yo le di mi amor A cambio de su cariño Por eso los sitios Ahora me va a dar rencor Yo le dije así Yo le dije así Que mi tierra argentina A la maraguaya También puede ser feliz Yo le dije así Yo le dije así Que mi tierra argentina A la maraguaya También puede ser feliz Y vamos, vamos ¡Eh! ¡Sigue, sigue! ¡Soto! ¡Arre! ¡Este loco, 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 día de calor! ¡Avorrojito! ¡Estaremos muy juntitos bajo el sol! ¡Vamos! ¡Este loco, 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 día de calor! ¡Ay, te grita! ¡Gozaremos del amor! ¡Contigo la playa! ¡Yo ya me estaré! ¡Tomando tus manos! ¡Yo te avisaré! ¡Contigo la playa! ¡Yo voy a sentir! ¡Este loco, 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 día de calor! ¡Este loco, loco, día de calor! Ahí le grita, gozaremos y vamos, vamos, vamos capo Ahí delante Eso se llama hasta el amanecer, dice Cuando te tenga en mis brazos Ya no tendré que marchar Estarás conmigo, estarás conmigo Hasta el amanecer Quisiera volver otra vez A tus brazos, a tus brazos Sentir tus delicios, tu piel y tu voz Hasta el amanecer Hasta el amanecer Aremos, aremos el amor No te marcharás, aremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Aremos, aremos el amor No te marcharás, aremos el amor Hasta el amanecer Gracias, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Rubéncito Sánchez Gracias chicos, gracias Grande la fibra Grande amigo Gracias Chau, 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 chau Chau Muchas gracias Carlito Gracias, gracias 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 Carlito Gracias chicos Gracias Chamorro Gracias a la gente Gracias